Avanzamos se llama solo háblame los M&M de Martín y Manuel Quisiera verte otra vez, es necesario que puedas Quiero pedirte perdón, quiero pedirte que vuelvas Déjame ver si después, que yo te cuente mis penas Si hace marcharte te va, si hace quedarte te queda Vida mía estoy sufriendo sin tu amor Esperando noche a noche que me llames Dan las once, dan las doce en el reloj Y el teléfono no suena y quiero que hables Solo háblame, quiero verte Aunque digas que no hay nada más que hablar Pero háblame, ya perdóname Y lo nuestro no se puede terminar Y solo háblame Y es con el mismo cariño de siempre Somos puro Alba Record Quisiera verte otra vez, es necesario que puedas Quiero pedirte perdón, quiero pedirte que vuelvas Déjame ver si después, que yo te cuente mis penas Si hace marcharte te vas, si hace quedarte te quedas Vida mía estoy sufriendo sin tu amor Esperando noche a noche que me llames Dan las once, dan las once, dan las doce en el reloj Y el teléfono no suena y quiero que hables Solo háblame, quiero verte Aunque digas que no hay nada más que hablar Pero háblame, ya perdóname Que lo nuestro no se puede terminar Solo háblame, quiero verte Aunque digas que no hay nada más que hablar Pero háblame, ya perdóname Que lo nuestro no se puede terminar Vida mía, me llames Llegada